Buenos días, Fran, que te pillo con las manos en la masa. Muy buenos días, Esther, ¿qué tal? Aquí estamos haciéndole un homenaje a la mujer vendimiadora. Cuéntame un poco por qué estáis haciendo estos murales, porque tú estás a mitad. Sí, a mí me queda todavía aquí bastante faena y estamos haciendo pues un poquito una iniciativa en la que traen el arte y lo sacan desde los estudios, desde su sitio de trabajo a las calles de Quintaner. Oye, ¿qué te parece, Fran, si nos damos una vuelta por el pueblo y vemos todos los murales que han ido pintando estos días? Por supuesto, es un placer. ¿Cuántos murales podéis tener a lo largo de todo el pueblo? Pues no lo hemos contabilizado, pero puede haber fácilmente 50 tranquilamente. Porque aparte de los que hacéis en las ediciones, luego, por ejemplo, este, en cualquier momento también pintáis. Eso es, nos surge la idea y si hay un espacio en nuestra agenda en el que podemos hacerlo, pues lo meto también. Incluso me traigo alumnos de la escuela, colaboran para pintar el pueblo. Bueno, que estoy yo aquí dando una vuelta con Fran y te hemos pillado aquí, justo en directo. Pues estoy haciendo un retrato de una mujer africana y lo que he intentado hacer es unir dos de mis pasiones. Una que es la pintura y mi actual profesión que es el diseño de complementos. Entonces estoy haciendo algo que la verdad no había probado nunca y es el colas en muro, con graffiti. Poner estas piedrecitas, ¿no? Eso es. Ayer empecé a pegar con la propia pintura y hoy voy a probar con silicona. Tú no eres grafitero, tú ya eres pintor de brocha fina. Yo soy de la época de murales, que es lo mismo, graffiti y murales vienen a ser lo mismo, pero soy más de brocha que de spray. Oye, ¿y en qué te has inspirado para hacer esto? ¿Que no nos para de mirar este mural? Hay una principal inspiración, es Salvador Dalí, que es el inicio de mi mural, uno de sus ojos que marca el tiempo. Es una especie de espejo donde toda la gente que pasa por aquí se ven reflejados. Pues Arturo, a seguir pintando. Muchas gracias. ¿No serás tú la artista más joven de todo Quintana Art? Tengo 10 años. ¿Pero y este mural lo has diseñado tú? Sí. Es mi primer mural. ¿Y te has saltado hoy las clases para venir aquí a pintar? Tal vez. No lo vamos a decir por si acaso. Y para terminar esta visita guiada artística, quería enseñaros a este gran actor. Bueno, este está, o sea, clavado. Es que es alucinante. Este lo ha pintado uno de Miguel Esteban, Emilio, que es tatuador también. Pues Fran, muchísimas gracias por hacerme de guía y espero volver el año que viene. Muchas gracias. Hasta luego.